Bueno, primero doy gracias a Dios por este regalo que me hizo llegar en el Día de la Virgen de Guadalupe, que es nuestra madre. Segundo, dar gracias a Lumen por todo el trabajo que realmente hacen, llevando la Palabra de Dios a quienes más lo necesitan. Y muchas veces nos beneficia a aquellos que por temas de salud, de trabajo o diferentes dificultades, no podemos ir a la iglesia. Y por medio de Lumen recibimos la Palabra de Dios. Así que muchas gracias, sigan adelante y que Dios les bendiga. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo, jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda, seguiremos evangelizando.